La cocina mágica ¡Oh! ¡Hola! Bienvenido a mi cocina mágica ¡Mmm! Pero sería más delicioso si le agrego algo de fruta ¡Mira cuántos slime tengo! ¡Mmm! ¡Huele a fresa! ¡Oh! ¡Y este es slime de banano! ¡Naranja! ¡Manzana verde! Le agregaré a mi té un poco de naranja ¿Y a ti te gusta la naranja? ¡Sí! ¡Así sabe mucho mejor! ¡Hola Gwen! ¿Qué es lo que huele tan rico? ¡Hola Skye! Hoy estoy tomando té con algo de naranja ¿Y yo puedo tomar un poco de té también? ¡Claro que sí Skye! Ya mismo te lo preparo ¿Y con qué sabor te gustaría tomarlo? ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Manzana! ¡Sí! ¡Yo quiero con manzana! ¡Excelente! ¡Elección! ¡Qué rico! ¿Y hay algo de comer dulce? ¡Mmm! ¡No tengo nada dulce ahorita! ¡Pero lo puedo cocinar! ¡Entonces quiero una tarta! ¡Una tarta! ¡Perfecto! ¿Me puedes alcanzar entonces la plastilina café por favor? ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Oh! ¡Gracias Skye! Ahora necesito un rodillo para amasar la plastilina café Esta será la masa de nuestra tarta ¡Pero las tartas son redondas! ¿Por qué vas a hacer una forma así de esto? ¡Qué buena pregunta! Para eso necesitaré un tazón redondo Ahora ya quedó la forma redonda Y ahora haré las paredes de nuestra torta ¡Sí! Yo creo que así de largo es suficiente Ahora haré estas paredes un poco más altas Así está mejor Skye, ayúdame a elegir qué sabor de slime quieres para el relleno ¡Claro que sí! ¡Ehm! ¡Fresa! ¡Mmm! ¡Me encantan las fresas! ¿Y a ti te gustan las fresas? ¡Fresas! Yo también adoro las fresas Vamos a poner de una vez en nuestra tarta Entre más fresas pongamos, mejor Nunca es suficiente ¡Wow! Y ahora podemos hacer Los palitos de la torta Ahora con esta cuchilla voy a hacer las tiras ¡Listo! ¡Las tiras están listas! ¡Listo! ¡Las tiras están listas! ¡Mira qué genial está quedando! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y la vamos a decorar? ¡Claro que sí! La podemos decorar con piña, con fresa o con uvas ¡Escóge! ¡Mmm! Si la tarta es de fresa Entonces quiero con fresas Muy bien Las fresas las haremos con plastilina roja ¡Mira cómo ha quedado la fresa! ¡Qué linda! Ahora solo queda ponerlo en el horno Lo ponemos en la bandeja Ahora queda esperar Un guante para no quemarme Está muy caliente ¡Mmm! ¡Qué delicioso huele! Ahora cortarlo rápido Este es tu pedazo, Skye Y este es mi pedazo ¡Mmm! 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 ¡ para tus juguetes y volver a mi cocina mágica cuando quieras. ¡Adiós!